¿Qué más amos Flavis? Bienvenidos al último pelivideillo de el año Se preguntarán ¿Por qué tengo tanto zoom en la cara? Pues como es traición, para hacer estas preguntas tenemos a... ¡Mí! ¡Tenemos a... ¡A mí! ¡Hola mío! Así que, como siempre, antes de comenzar, damas y caballeros Abrochen su cinturón Primera preguntilla ¿Hola? ¿Qué es hola? ¿Se puede gastar? ¿Qué planes, objetivos o proyectos tienes planeado para el 2023? Bueno, como saben, se viene la peliboda Pero después de la pelibuda sí se vienen otro montón de proyectillos más Quería decirles que, por ejemplo, ya tengo visa por ahí a Estados Unidos Antes no tenía, no pude ni acompañar a Andro a la Premiere de Doctor Strange, por ejemplo Ni me ha invitado, pero ni lo intenté tampoco porque ni tenía visa Pero ahora sí, ojalá que se puedan dar el tema de las Premiere Si usas más tu fuerza de voluntad, lograrás lo que quieras Pero también hay proyectos digitales Hay uno que les voy a anunciar muy pronto Que espero que lo apoyen un montón, estoy seguro que sí Los proyectos de Fai Monavi los respondió en su canal En efecto, suscríbanse o lo maten ¡Quítale tus sucias manos de encima! ¿Cuál es tu película favorita de la fase 4 y de todo el UCM? La mejor película de toda la fase 4, definitivamente Shang-Chi ¡Sí, Shang-Chi! Ella ama a ese niño bonito Eh, chale, ni que estuviera tan carita Obviamente la mejor película de toda la fase 4 y hasta pelea por ser de las mejores de UCM Spider-Man No Way Home De segundo después de Shang-Chi Spider-Man No Way Home y de todo el UCM Posiblemente Avengers Infinity War Es la que sí, más me ha gustado Shang-Chi Eh, chale ¿Cuántas versiones hay de Supreme Pelicomic? Bueno, Supreme Pelicomic solamente hay uno Que fue el que a ustedes le hicieron las preguntas ahí en la pestaña de la comunidad Ese es el único e inigualable Supreme Pelicomic Cuya historia es que en su universo no se confirmó el Spider-Verse Así que se volvió bien oscurillo ¿Qué le pasó a la Fabi Monávi del universo de Supreme Pelicomic? ¿Se volvió también Darks? ¿Cómo se llama la canción que suena al final de tus videos? Como siempre, Espectacular Spider-Man Bien presente en nuestros corazones Pero esa canción es una variante de Espectacular Spider-Man Que es un cover que siempre he utilizado de la canción De la parte del solo Voy a revelar algo impresionante De hecho, el tipo que hizo esa cover me podría denunciar Por siempre usar esa canción Si, sigue hablando idiota Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel ¿Dejarías de hacer clickbait? ¿Quieres aprender a hacer clickbait? Sí Entonces yo Entonces yo soy tu maestro O sea que yo hago clickbait Sí, lo dije Voy a darle la respuesta definitiva a Rockface con respecto al clickbait Así que abrochen su cinturón Yo simplemente lo que trato a Rockface con cada video Es que cuando una persona le dé click a un video mío Ya sea porque le llamó la atención La miniatura o el título Que cuando entre a ese video En el contenido se encuentre Lo que yo le estoy vendiendo ¿Quieres aprender a hacer clickbait? Sí Si tú le das click a un video Porque hay un personaje o una filtración Que lo cambia todo En el contenido te vas a encontrar Una filtración que lo cambia todo Con respecto a las teorías A veces ganamos A veces perdemos Pero en general lo que intento es no mentir Si está confirmado en el título Es porque está confirmado en la realidad O porque lo dijo Papi Dani RPK Yo no calumnio Imprimo verdades Sí, pero... Y sus círculos rojos a la nada Los círculos rojos a la nada ¿Te agrada? ¡Yo lo inventé! Sus miniaturas también tienen círculos rojos a la nada Fabiola La curiosidad es de Avatar Encerrando un pez Que X en la película Lo siento tanto ¿Quieres aprender a hacer clickbait? Shang-Chi Tu hermana está soltera XD Pues mi querido Jesús Enrique ¿Estoy soltera? Sí Siguiente pregunta ¿Qué es lo que esperas ver en Secret Wars? A Shang-Chi Además de a Shang-Chi En Avengers Secret Wars Espero Obviamente Ver una increíble historia De escala multiversal Que lo cambie todo Que sea un antes y un después Para la era de superhéroes en el cine Espero ver a Wolverine Espero ver a Tobey Maguire God Espero ver a Andrew God Garfield Claro Es un salto de fe ¿Te estás viendo el anime de Chainsaw Man? ¿Te está gustando? ¿Te piensas leer el manga? ¿O eres más de anime? Muchas preguntas ¿Por qué no leyó el By The Way? Te quiero mucho pelicón No le importa A usted no le importa Que los suscriptores me quieran El efecto Bueno ya lo terminamos No hemos leído el manga Si somos también más de anime Epicard Y tenemos ganas de hecho de verlo Ahora en español Porque nos dimos cuenta Que nuestro compa Emilio Treviño Es la voz de Denji Y lo hace muy bien Así muy potente Igual que el japonés El doblaje Está bien bueno También en español Hijo de puta Epicard ¿Qué es lo que te llevas del año 2022? ¿Y qué es lo que esperas del siguiente año? Saludos Casi todo lo que mejor me ha pasado este 2022 Tiene que ver con cosas personales El pelidepa El pelicompromiso Y por supuesto Todos los actores que he llegado a conocer este año Que como lo dije en su video Son más actores De los que pensamos conocer en toda nuestra vida ¿Qué se siente tener a la roca tan cerca? Huele a limón Recibí un abrazo de Jeff Goblum Y me firmó el momazo Que por ahí está Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Lo firmó con un marcador gris Que casi ni se ve Pero ahí está Y lo enmarqué Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Yo creo que en algún universo Donde exista la peliaraña Yo creo que sí sería con lanzarredes Solo una persona en todo el multiverso Tiene la capacidad God De tener telarañas orgánicas Y que le salgan de donde quiera Así que las peli telarañas Serían con lanzarredes ¿Ustedes no lo hacen así? Si te dieran a escoger una trama Para un capítulo de War If ¿Cuál sería? Imagina nada más que a América Charles Le dé un puñetazo a Wanda Venga de este universo Caiga en mi habitación Este es el mejor día de toda mi vida Me gustaría un capítulo De no sé Por ejemplo Lo que hubiera pasado Si el Capitán América Hubiese sido quien chasqueaba los dedos Y en ese universo Pues Iron Man seguiría con vida ¿Qué tanto cambiaría el futuro del UCM Si Iron Man no se muriera? Porque al final de cuentas Por el tema del Cap No cambia nada Porque el Cap también se retira Y Falcon hereda el escudo Así que si el Cap hubiera chasqueado Hubiese sido el mismo destino para Falcon Pero si Tony estuviera vivo ¿Qué pasaría? ¿Cómo hubiese manejado Tony El tema del multiverso? El tema de la amenaza de Wanda Es una niña ¡Déjame paz! ¿Y en ese capítulo Donde está Shunch? ¡Déjame paz! ¿Considerarías que Spider-Man Debería ser el personaje Más importante del UCM? Yo creo que Spider-Man En este momento No es la cara O nunca ha sido la cara Del UCM Porque en el fondo Kevin Feige sabe Que Sony tiene los derechos Y no fuera por eso Y si los derechos de Spider-Man Estuvieran en Marvel Studios Yo creo que Spider-Man Hace rato Sería la cara ya De la fase 4 ¡Ya vendió! Obviamente va a seguir siendo Un personaje importante Pero en este momento Tal vez no lo es por eso Y la cara de la fase 4 ¿Quién sería? Shunch ¡Déjame paz! ¿Harías un podcast? Y si sí ¿De qué hablarías? ¿Y con quién? Por supuesto que sí Haría un pelipodcast ¿De qué esperas? Siempre he tenido una duda Desde el primer video Que vi de tu canal ¿Por qué quisiste ser YouTuber? ¿Qué fue lo que te motivó Hacer estos épicos videos? El dinero ¿El dinero? Es la típica respuesta trillada Del YouTuber Que es hablar de lo que a uno le apasiona Y siempre hay gente Que incluso hace esos comentarios ¿No? De que ah Consigue un trabajo de verdad Y no sé qué Yo tuve 10 trabajos de verdad Antes de YouTube Y ahorita Nunca he sido más feliz Siempre lo he dicho Si usas tu fuerza de voluntad Podrás lograr lo que sea ¿Qué consejo le darías a alguien Que está pasando por un mal momento A nivel familiar Amoroso Etcétera Simplemente recuerda Que en todas las películas Donde salga Tobey Godd Maguire Como Spider-Man Siempre hay un buen consejo No solamente El del Doctor Octopus Si quieres que una mujer Se enamore de ti Dale poesía Si no De lo que dijo Andrew Garfield Cuando él pensaba Que tal vez no estaba escrito Para ellos Tobey Godd Simplemente le dijo No te des por vencido Nos tardamos Pero Lo resolvimos ¿Sí? Sí Vivo con MJ Así que no te des por vencido ¿Cuántas novias tuve yo Antes de la peliboda? Cuatro ¿Cuántas fueron infieles Antes de la peliboda? Dos Dos puerquillas infieles Otras dos que no funcionó Y después ya conocí a la indicada Así que no te rindas A lo mejor esa que pensabas Que era la indicada No lo era Yo en su momento Con otras A lo mejor dije Ah sí Era la indicada Pero no No era nada Yo tuve suerte en el amor ¿Qué hubieras hecho Si el Spider-Verse Hubiera sido confirmado Pero con tres variantes De Tom Holland Lo que más decían los detractores Son tres Tom Hollands Bro Justamente eso fue lo que pasó En el universo del Supreme Pelicomic Así que ahí tienes tu respuesta ¿Qué hubiera hecho? Me hubiera transformado En un ser muy Darks ¿Qué nos espera de la fase 5? Claro y conciso Posdata ¿Qué opinas de Pelé? Claro y conciso Yo creo que la fase 5 Va a ser mucho mejor Que la fase 4 Ya no va a ser Tanto de transición Sino que va a ser Una fase épica Con Deadpool Más de cara ya Al multiverso de Secret Wars Y de la muerte de Pelé Me hubiera gustado Nacer antes Para verlo En sus mejores momentos Y pues que descanse en paz Uno de los mejores jugadores De la historia Por no decir el mejor Y ahora es El bicho su Y ahora es el bicho su Todos los argentinos Dando dislike Por decir el bicho su Cuando veremos El Depa El Pelidepa Yo me voy a mudar A principios de este año Pero ya en marzo Después de la luna de miel Ya van a ver el pelifondo definitivo Así que hay que tener paciencia Si quieren un tour Por el nuevo Depa Dejen un buen like Para saber que lo quieren Claro que sí ¿Crees que Sylvie Perezca a manos de Kang En Kang Dynasty Como pasó con Loki En Infinity War? ¿Me imaginan El multiverso Que empezó con Sylvie Podría terminar también Con la muerte O sacrificio de Sylvie A manos de Kang Ojalá que no Podría pasar Aún así Siempre está la esperanza De que los Lokis Nunca mueren realmente No me des esperanza Supreme Pelicomic ¿Cómo te sentiste El no presenciar A Toby y Andrew En No Way Home El Spider-Verse confirmado? Obviamente En su universo No Spider-Verse ¿Qué sintió él? Cuando estaba en la sala de cine Net Abrió un portal Y salió otro Tom Holland Y después abrió otro portal Y salió otro Tom Holland Salió del cine Y en vez de ver un orinal Que decía Pelicomic Tenía razón Decía Pelicomic Hijo de ¡Menguaje! La gente se reía De él en la calle Ya se lo topaban en la calle Y en vez de pedirle fotos Le tiraban tomate Lo escupían Decían ¡Oh Spider-Verse! Y todo lo peor Que podía pasar Con una variante De Pelicomic Era que no hubiese Spider-Verse Todo el mundo Se volvió contra él El meme de Ya no hijo No te creo Se volvió más canon Que nunca Ya nadie le volvió a creer No te creo Hay destinos Peores que la muerte ¿Quién crees Que debería ser El villano A vencer En una futura saga? Pues definitivamente Yo creo que después de Kang Se viene Doctor Doom Y después de Doctor Doom Creo que Galactus Puede ser lo que ya Cierra el UCM Cuando diga Kevin Feagy Ya estoy harto de hacer películas Vamos a poner una pausa El UCM Vamos a reiniciar todo Tal vez el último Ya sea Galactus God ¿Cuál es tu top 5 De nuevos personajes Que aparecieron En la fase 4 De Marvel Saludos Shang-Chi No pero Shang-Chi Si está en el top 5 También Moon Knight Obviamente Yelena Belova La meto en el top Definitivamente La sucesora de Black Widow También Kate Bishop Que apareció en la serie El poderosísimo dios Hawkeye Aunque ya lo conocíamos Desde antes Debutó en el UCM Oficialmente Hasta la fase 4 Y ese está en el top Número 1 Y está hablando De Daredevil God ¿Cuál está bien? Ah bueno los eternos Pero no ¿Chilby? Shang-Chi ¿Cuál es el actor Que menos te gusta Del UCM? Así como que lo castearon mal ¡Eso es racista! Ustedes saben mi postura Yo siempre he sido De los que no me gusta Cuando le hacen Demasiados cambios A un personaje Ya sea de raza De sexo De lo que sea Pero en Marvel Siento que han cometido Muy pocos errores Por decir nulos En cuanto al casting Héroes hombres Estarías ¿Eres homofóbico? ¿Eres homofóbico? Yo no importa Si soy hombre o mujer Yo estaría con Spider-Man Andrew Garfield Me caso con él Y le hago el desayuno Todos los días Es cierto Sería gay Y no hacerlo Nada más que no podría Caer de un edificio Porque sé que no me va a salvar Salvo a MJ ¿Qué ha sido lo más difícil De vivir en México? Justamente en su canal Respondíamos Que México Nos ha cogido súper bien Nosotros las personas Los amigos Y no también las productoras Se nos han abierto Un montón de puertas Nos hemos sentido Como en casa Y eso ha sido muy importante Para no extrañar tanto Nuestro país de origen Así que realmente No ha sido una historia difícil Pero lo más difícil De vivir en México Al principio Como que mi estómago No soportaba tanto El picante Que todos los días Diarrea ¡Oh! ¡Qué desagradable! Lo más difícil Yo creo que ha sido La contaminación Me sangró la nariz La contaminación Antes le sangraba el nariz Y ya le dejó de sangrar Ya nos acostumbramos Al smoke De la ciudad de México ¡Ay! ¡Qué buen está! ¿Tienes planes De retirarte de YouTube? Pronto O todavía No sabes cuándo Pede No te retires Nunca te cambia En este momento No hay planes de retiro Pero de lo que sí hay más planes Es de diversificar los ingresos Para ya no depender Únicamente de Pelicomic Cuando ya tenga otras fuentes No quiere decir Que ya voy a dejar el canal Pero si algún día Yo voy a dejar el canal Es porque ya No me apasiona tal vez Y cuando algún día Me retire Que yo no sé Si eso pasará Dentro de un tiempo No me gustaría retirarme Si no es a lo grande Así que ya veremos Dentro de unos años Si eso pasa O si no pasa ¿Me mandas por email El resto de la historia? Ese es argentino De hecho dice saludos Desde argentino No sos alguien Que le dé mucha importancia No lo voy a hacer Disculpen Viva Messi Viva Messi Campeones mundiales Yo quiero de lo que fuma este tipo No sos alguien Que le dé mucha importancia A los haters De hecho creo que No hay muchos Pero para la época De WandaVision Con el tema de Mephisto Tuviste muchos haters Y si es así ¿Cómo lidiaste con ellos? Saludos Es de... ¿Qué me pasa? Viva Perú Viva Es cierto Difícilmente Le responde a un hater Porque como saben Siempre he tenido Esta política De que los que realmente Merecen la atención O merecen un retweet O lo que sea Son los fans Que hay muchísimos más fans Que haters Es que perdía de tiempo Retuitear a un tonto Que solamente necesita atención Y si lo retuiteo Le voy a dar Esa atención que necesita Así sea negativa Creo que Cuando me burlé De los detractores De los Spider-Verse También gané Una ola de haters Hice mi trabajo aquí Luego con Superior Iron Man Hubo haters Con Mephisto Hubo haters Casi todos los haters Vienen por este tema O como por el tema Del clickbait Y todo eso Justamente lo que nos ha hecho Tener esa paz Entre comunidad Es no prestarle atención A esos tontillos Son basura ¿Quiénes crees Que será la nueva Trinidad En los Avengers? Shang-Chi Shang-Chi Spider-Man Pero para meter una chica Que también se lo merecería Ya si se reíme Y se deja de las cosas De la locura Pues yo creo que Wanda Podría formar parte También de la Trinidad Incluso Capitana Marvel Aunque a muchos No les caiga también El personaje Y uno que era un miembro Que definitivamente Iba a estar en la Trinidad Pero que lamentablemente Ya no está Pues era el Black Panther El T'Challa De Chadwick Boseman Él hubiera sido No solo parte de la Trinidad Sino el líder Posiblemente de todo el equipo Era el rey De un país entero ¿Cómo no va a liderar A un equipo de superhéroes? Chadwick Boseman Hubiera sido El líder perfecto Fue un gran nombre Si tuvieras en tu poder Cambiar Multiverse of Madness ¿Qué le agregarías? ¿Quitarías O cambiarías? Si no le quitara nada A la película Lo que cambiaría Sería el título No ponerle multiverso Era locura Si al final El multiverso Solo va a ser Un viaje de 15 segundos Y tres tierras bases Donde matan a Reed Richards Y no dura nada Pero si le dejamos el título Habría que hacer Otros ligeros ajustes Es un ajuste Como por ejemplo Si meter más cameos No es que los fans Seamos intensos No es que el fanservice Este ensuciando el cine Es que si la película Te promete un multiverso Debió haber un multiverso Más grande Con más cameos Con más personajes Y eso cambiaría Y... Cameo de Chonche Di eso una vez más Cameo de Chonche Tobey God Maguire ¿O Superior Iron Man? Esta pregunta final La vamos a responder De dos formas La primera es ¿A quién prefiero Como personaje? ¿A Tobey God Maguire Spider-Man O a Superior Iron Man? Pues por supuesto Que quiero más Al Spider-Man De Tobey Maguire Ahora si me preguntan Para Secret Wars Si solo puede salir Uno A la cuenta de tres Vamos a decir ¿Quién creemos Que debe salir en Secret Wars? Uno Dos Tres Spider-Man Una parte de mí Llena de ego Y orgullo Le gustaría que saliera A Superior Iron Man Solo para que ya se cumpla Ese capricho De ver a Superior Iron Man Pero yo siempre voy a querer Ver más de Tobey God O sea si en este momento Yo puedo elegir Si sale el Spider-Man De Tobey God Una vez más En pantalla O un Superior Iron Man Que nunca ha existido Digamos una versión live action Que recordar Si prefiero que salga Spider-Man En Secret Wars Antes de Superior Iron Man Pero si pueden salir los dos Obviamente mejor A veces ese es el mundo En el que me gustaría vivir Nos vemos en la siguiente Y felices fiestas Con F de Fe Que es lo que necesitaremos Para todo esto Gracias por estar ahí Y música de Tobey God Habrá segunda escena Pues créditos Con los perritos Se les extraña Pues miren Aquí hay un perrito Que es Tobey God Y la gatita Que está sustituyendo Al otro perrito Murió No murió Pero le vamos a decir Algo muy triste Estos dos perritos Como ya están viejos Pues están en terapia Y están siendo tratados Ahí Con temas De que las piernas De que a veces les cuesta Caminar Levantarse Porque ya están ancianos Entonces Chester No pudo aparecer en este video Porque en este momento Anda en el veterinario Me están checando Algunas cosillas Y ya está harta La gatita La llama Ducky Ella si está chiquita Tiene un año Ella tiene un año Y le quedan 19 por vivir Viva Tobey Como Tobey God Si que me amen No pudo aparecer en este video